¡Oh! ¡Pero que asiste! ¡No! 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 ¡Venga que esta serie acaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se fin! ¡What the fuck! ¡Qué pasa, Wapooker? ¿Qué pasa, Figgs de Flyer? Aquí estamos de nuevo en el siguiente episodio de esta... ¿Cómo mierda se llamaba la mierda del Papa este, tío? Este se llama Monarch of Madness. Monarch of Madness. Te gusta el Salon. Salon House 3. ¿Cómo? ¿Cómo estamos, Fistete? Pues muy bien, aquí estamos. Le vamos a seguir dando... Donde lo habíamos dejado en el último capítulo. Aquí escuchando a todos los putos zombies del mundo. ¿El mundo? ¿Que dónde estarán? Están por ahí arriba. Todavía no apareció ninguno. Nos aparecerán luego de golpe. Y nos quedamos que habíamos activado la water control. ¿De water fight? Y ha aparecido esto, se ha apagado la lava y vamos a tirar para abajo, ¿no? Para abajo o para arriba, no sé. Arriba parece que hay hueco. Espera, espera. Parece para arriba. Mira, mira, mira. Aquí hay... Ahí va. Sí, ¿no? Pues sube mucho eso, ¿eh? Vale, vale, pero aquí si sales... Tiene que ser para abajo, ¿no? Sí, puede ser. Porque claro, si paramos las lavas será... Claro, será para eso, sí. Efectivamente. No sé, FTV Wanda. Sí, como... La casa está en troll. Desierto me dao. Uy, ¿cómo? ¿Qué pone? Vale. Sereno y desierto mea dou. Mea dou, no sé lo que es. Mea dou, no sé lo que es. Me dou, no sé lo que es. Me dao, hostias. Desierto con lava. Desierto, vale. Oh, setas. Setitas. Pero hay que tener cuenco y nada, no te la dan tampoco. Así que... No me gusta esta, ¿eh? Sí, eso es. Siete piezas han desaparecido. Joder, tronco. Ya empezamos con los pulecitos del puto Zelda. Me cago en la puta, ¿eh? No sé si dice algo de siete piezas por aquí cerca. ¿Qué hay que encontrar? ¿O la activamos si no la jugamos? Aquí tengo bolas de slime y una más de redstone. Semillas de melón. Será redstone. Seguramente tengamos que buscarla. ¿De redstone? Redstone. Redbullstone. ¿Quieres tirarte tres días seguidos jugando a Minecraft y quizá morir con honor como el chino del diablo 3? Redbullstone. ¿Quieres correr como si te persiguiera el mismísimo diablo? Redbullstone. ¿Quieres que de tanto consumir esta maldita mierda te empiecen a dar taquicardias y mueras entre espasmos psicomusculares? Redbullstone. Ah, vale. Sí, hay que llevarlo hasta la puerta para abrirla. Claro. Ah, mira. ¿Dónde? Lo que acabo de encontrar. ¿Dónde? En la lava. ¿En la lava? ¿Es conmigo o qué? Mira ahí. Ahí voy, tira, tira. ¿Este y yo? Apunta hacia la lava y a la secundaria. ¿Y había ahí los redstone que hace falta? No, ahí hay que encontrarlo así. Ahí habían torchas y cuero. Qué desgraciados, tío. Pero ¿cómo se han currado este maldito mapa? ¿Seréis perras? ¡Perras! Aquí hay una, pero no hay otra. Cuero, chuleta, chuleta, cuero. ¿Dónde está el redstone, perras? Mira, por aquí se baja. ¿Y ese cofre? ¿Qué? ¿Dónde? Entre el alba. Ahora se separa. ¡Almadura! ¡A mí! ¡Para mí, no he pillado nada! ¡Fija! Todo, el casco va a ti y la otra va a ir. Y nada más. ¿Y qué vais a bajarme? ¿Por aquí se baja dónde? Vamos, por aquí, por aquí. ¡Chapa, fuera! Yo es que encontré un redstone por ahí, ¿eh? Lo que pasa es que no lo tengo. Entonces a lo mejor hay que buscarle un tormalito mapa. Para entrar ahí. Vale, flecha no la vamos a poder hacer, así que acá. Vamos, por aquí vamos a ver. Que por aquí abajo, bájatelo todo por la liana del amor. El amor es curioso, o sea, pues presta esto, ¿eh? A ver si... Por favor, preste mucha atención a la frase que se va a decir a continuación. Muy pronto sabrán por qué. No es muy buena idea prender fuego aquí, ¿eh? No. No, 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 no lo es. Yo pongo antorchas, tranqui. Eh, a ver si tengo un macho también. Mirad aquí, aquí. No tenemos pico, me cago en la puta. ¡Oh, un creeper! ¿Dónde? ¡No! ¡No! Aquí hay un botón, no sé si has abierto algo. ¿Has abierto este? ¿Has abierto? Se oye algo, ¿eh? Se ha abierto ahí algo. ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Está cabreado! ¡Está cabreado, está cabreado! ¡Un creeper, creeper, creeper! ¡Jeeper! ¡Creeper! ¡Oh, la cafetera! ¿Dónde está el Ender? ¿Quieres cobrar? ¿Quieres que le demos la tuya o la de tu hermana? No, no quieres, a final. ¡Eso ya viene! ¡Eso ya viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Muere, muere! ¡Olé, ahí! ¡Perra! Eh... No puede ser que no haya algo aquí. Aquí hay un botón, no un cofre. Nada. Una azada. De oro. Hay que cultivar algo. ¿Qué coño quiere una azada? ¡Soperrash! ¡Vale, venga, vale! ¡Vale, que por aquí! ¡Vale, que por aquí no es caminito! ¡Brit! ¡Oh, Dios, changas! Puente de los fuertes. ¿Eres uno de ellos? ¡Fijaos! ¡Ya tienes line. ¡Increíble lo peorísimo ahí! ¡Chains to run as fast! ¡Espera al daño! Está bien, ¡Corre rápido! Todo lo rápido que puedas ¡Ya, gracias! ¡No! ¿Qué ha pasado? Me ha frotado un poco todo No, no queda nada Es que solo va a asustar Ahí venga, matate ahí No, aquí Aquí te voy a saltar a Gispo ¡No! No viene arriba ¡Y vamos con otro capitulillo de... ¡Más los del parkour! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Bueno, guay! ¡Telby guay! Venga, sube, coño, sube ¡Otra más! ¡Venga, coño! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡No, huesecito roto! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No te lo caes aquí, tú! ¡No te lo caes aquí, tú! ¡No! ¡No me das por aquí! ¡Coño! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Sálvame! ¡Sálvame, perro! ¡No puedo, no puedo! ¡No jodas! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No! 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 ¡No quiero morir! ¡Cabrones! ¡Se ahogó! ¡Se ahogó! ¡Se ahogó! ¡Estimo! ¡Estimo! ¡Haberte, tío! ¡Esto es inmensísimo! ¡MJ, eh! ¡Ahí está para salir, ¿no? ¡Mira! ¡Aquí el Lika tiene su sección! ¡Sí, Agat! ¡Mira! Me la ponen aquí. ¡Bienvenidos, fresquísimos y fresquísimas! A la sección de Lika, fika, chica, miga! ¡Ey, claro! ¡Ey, jajajaja! Lika en trufecección. ¡La sección de Lika, chica, fika, miga! ¿Qué ha pasado ahí? Eh, 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 aquí cositas. Hueso. ¿Para qué queremos hueso? Pueblo de hueso. Un cofre de Ender, tío. Y aquí, si pudiéramos... A ver... Solo tengo... Ah, tengo experiencia, espérate, tengo experiencia. Dame la toda la experiencia. Lo voy a dejaros todo el año. Eh, por aquí. A ver, me ha encantado la espadita. Por aquí, por aquí. Agudeza 1. ¡Al poder estaré con la gureza más 1! Oh, oh, oh. Eh, sí, vale, es una puta mierda. ¡Herrería, herrería! No tenemos pico. Tato cerrado. Corte. 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 Corte, tío. Vale, coge ahí, vamos ahí a los ocho. Mapas, cuarenta y treinta y... doscientos mapas. Eh, doscientos mapas. Eh, doscientos mapas. Eh, a ver. Qué guapo. Over, nueve, ocho, tres. Madre mía, quito las letras. Cómo aparecen. Qué guapo, tío. La madre que me parió. Eh, qué pasa, chavalotes y chavalotas. Aquí estamos los expertos. Eh, uh, 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 uh. Aquí estamos, otra vez el gabinete de los expertos para serviros. Venga, Bane, esta vez nos han traído porque tenemos que explicar cómo destruir un mundo y caronarte una serie en tan solo dos capítulos. ¿Ha quedado clarinete, tronquitos? Bien, venga, Bane, esto ya los expertos lo tenemos muy estudiado y muy ahí al detalle. Entonces, vamos a explicar qué hace falta para hacer esto que acabamos de decir. Oh yeah, babies. Ok, venga, para hacer esto necesitamos tres elementos. Primer elemento, un mundo de Minecraft casi enteramente compuesto de madera. Número dos, bitches. Claramente, un buen mechero. Y en el número tres, y no menos importante, eh. Vale, esto ya es un poquito más complicado, eh, aquí ya necesitamos a una persona, necesitamos a un mental retarded o a un tontor de la... Entonces, hemos traído unos cuantos candidatos a ver si yo, como principal del gabinete de expertos, puedo elegir al candidato perfecto para completar esta ecuación. O sea, para la movida esta, quiero decir. Venga, vamos con el candidato número uno. 50 cosas sobre mí. Bueno, bueno, este, se le ve como, se le ve que tiene, tiene tendencia, que tira, tira, tira a ser candidato, pero es el primero, vamos a ver más. Eh, dale al segundo. Ey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777, en un vídeo que llevaba tiempo queriendo... Eh, no, no, eh, este no. Eh, este no. Eh, este no. Oh, un poquito de lechita. Oh, oh, eh, este, este tiene potencial también, eh. Este está ahí, está ahí, entre el primero y este ya, aquí hay bastantes. Venga, vamos a ver un, vamos a ver alguno más. Hay más, ¿verdad? Venga, vale al siguiente. Muy buenas, fresquisimos, aquí estamos de nuevo, con nuestro súper mega juegaco que no me da nada de miedo, no, 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 no. Uff. Ojo a este, ojo a este, este ya, este, este, a menos que haya otro mejor, va a ser, va a ser este, va a ser este. ¿Queda otro? Si, queda el último, ¿no? Queda el último, venga, vale al último. WEEEELEELEEIEYEEE ¿Qué pasa buena putteria? Oye, ¡como va! No si ya es pero que... Para, 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 por favor Para, 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 para Es este, es este... No, no hace falta ver más, no hay más, no, no Tampoco hay más, no, no hace falta ver más Oye, lo tengo ¿Está usted seguro, señor, cree que es el candidato? Vamos a ver, tú El Camaritas Camaritas, que están aquí de camaritas ¿Quién es aquí el...? Hola buenas troncos, soy aquí el Agostia Soy el número uno del gabinete de los efectos ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es aquí? ¿Eh? Usted señor O cállate la boquita, cállate Si me cae el boquino O te pego los os Que te saco yo por la terraza Nos callamos boquino Eh perdonadme, perdonadme por favor Siento mucho que hayáis tenido que ver esto Lo siento, me han sacado Un poco de mis casitas Vale, ya con los tres Elementacos de La ecuación del rollito este Vamos a ver que es lo que pasa Vamos a ver como destruir Un mundo y cargarte la serie Y la vida de tu colega Lo siento Office The Flash, te pasa por jugar con Mental Retarders Y en definitiva cargarte una serie En dos capítulos Saludas Vale, bien aguarda Ostia Te sorprende el fuego a todo Mierda Me tengo en el mechero Pero apagalo Que salimos ardiendo puto loco Ay dios Nooo Pero que ha hecho que te cargue la mamá Mierda 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 Pero que haces Por que semi Por que Que ardo Que lo quemas todo No, 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 no No, 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 no No tengo coca pagando, no me puedo No, yo cambio de la memoria pero se acabo tío Es una locura Dale, dale, dale Es que no cae el mío ahí arriba ya, está todo cundido Y yo lo voy a cagar No me había pijao Pero que has hecho ¿Qué es esto? No, no, se acabo Químalo todo sefi Claro, vamos a quemarlo todo Me cago en la puta No, no, ya se acabó Se acabó, se acabó Se lo come todo Se lo come todo Pero como lo has liado tío Entonces me he echado Hostia puta tío Voy a ponerme creativo yo ya también Es imposible tío Apagarlo Mira lo que se ha escrito de madera tío Es todo el puto mapa de madera Madre mía Como no podía ser menos En dos capítulos Hemos quemado el mapa El mapa no nos entendía Y hemos dicho así Lo vas a putear Lo vas a dejar escapar Pues mira Lo han ahogado una vez Se conoce Que es amigo Que es amigo En resumen pequeños Nunca juguéis con mancos Y nunca 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 Os metáis Con locos Mental retardeds Porque podéis acabar Muy Quemaros Saluditos 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 ¡Suscríbete al canal! Dale a like y suscríbete si te ha gustado, venga vamos, dale a like, dale a like, suscríbete.